Música Yo tengo mi propia ley, yo Por aquí ponemos rápido el bozal al que ladra Ahora todos compitiendo a ver quién es la más zorra Me lío cuatro porros en lo que me escribo Dieciséis barras que hasta Sefius se quita la gorra ¿Qué coño hacéis con el juego? Ya corto el mus Tengo el mejor hash en la manga de la Landalus En la derecha Chis, en la izquierda Oji Kus Para ver mi realidad ponte las Oculus Rulando otro de extracción, no sé ni cuántos van Mira que me importa el tren si no piso la estación Estoy llenando de gloria el pulmón Sacando el lado positivo hasta la depresión Yo no traiciono un home y chapo el pico rollo Goodfellas Cocinando más que pa' la última cena No tenemos na' que ver con la escena Ni la vieja ni la nueva, somos otra escuela Yo tengo mi propia ley 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 Chavales con fe, estamos al margen, ok, no fake No sigo a un rey, los pies en la tierra y la tierra a mis pies Ey, buscándonos la vida all day Son marotón y chul en el play Mayday, mayday, mayday Ey, yo tengo mi propia ley Cuidando al milímetro mi trayectoria Rapeando así alguien tendrá que quitarles la custodia Siempre con la misma historia Están hablando de puta sin saber cómo se folla Y todo el día run run pensando en el dólar Tramando en el hood, tú sabes quién lo controla Yo dejo que fluya según van las olas Esos chavales van de Cristiano y Messi Pero no dan pie con bola Y crecí como los renglones de Dios Torcino Pero nadie va a quitarme lo que es mío Abrí tanto los brazos que ya desconfío Me la suda el mañana, yo sé dónde me he metido Y otra vez, otra vez viendo salir al sol Entre vodka y cristal sin seguir un patrón No tenemos dueños, mira nuestras alas Ya dejamos huella, ahora toca dejar secuela Yo tengo mi propia ley 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 Yo tengo mi propia ley